¡Ahhh! ¡Morr! ¡Morr! ¡Crabajo la muerte, vive cabrón! El dedo es malo pa' los Eidre Estoy derrotado, muñapoleta como leicon Bueno, he dicho la moleiron Estoy posto pa' el mellaqueo No me teleo, y ya co, voy a mi horky como yo, voy a co, no te chingoteo Pero es lo que quieres, perreo! ¿Perreo, perreo, perreo? Vea queo y fumetazo Perreo, perreo, perreo. ¿After que yo entiendo? Perreo, perreo, perreo Vea queo y fumeteo Perreo, perreo, perreo Perreo, perreo, perreo Me arrena los chinos dejo Con la disc en dos dos Se aprieta la nequila rebota Y huevita no me va de la nota Ella toma creepy pero sin ta gota El arrebato no ella se lo nota Y mezcla el whisky con tequila Los morenos hay aquí en el Totorila Todos se los quieren meter ahí una fila Siempre anda feita y está se despila Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Con mi marihuana, rompa tu pastilla Con mi marihuana, rompa tu pastilla Perreo, 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 perreo Peña queo y fumeteo Peña queo y fumeteo Perreo, 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 perreo Perrón deo y fumeteo Vela y cuando veo Perreo, 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 perreo Peña queo y fumeteo Peña queo y fumeteo Perreo, 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 perreo Perrón deo y fumeteo Vela y cuando veo P-E-R-R-E-O Tu traje verde negro en ese velo que enulló tu pantalón la disco prende cuando prende el blond los muebles todos si le ponen reggaeton viejos de don así tiene flow de Sofía Belgar la más dura que condón a los dulces dios para sobeteo guayeteo sin pantila de cara con fuente y trajetor que yo le pongo la babana ¿Qué vamos a hacer? Somos de las trajeras, hacértelo bien rico Baby, hoy yo estoy en alta tú y a él pagan y esto que yo te lo aplico yo lo llamo usted y yo soy un vieja de suave, yo te lo aplico y yo me llamo hasta mí y a querida, un portaporte rico al perreo, 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 perreo ella quedó y fumateo, ella quedó y fumateo perreo, 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 perreo barroneo, chingoteo, la licuando deo perreo, 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 perreo ella quedó y fumateo, ella quedó y fumateo perreo, 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 perreo perreo, chingoteo, ella hay cuando deo tiny, tiny regala toda la muerte de Elfie Manuel tocáble, oí que me da ahí mi cue ronca lo que ronca, mi historia siempre va a ser la misma, no cambia yo soy el loco que se hizo millonario hablándome en las canciones ahhh, brrr, brrr brrr, brrr, brrr brrr, brrr brrr, brrr, brrr Gracias.